Ahora con ustedes en el camino de la vida también, con otro joven que ha hecho un recorrido bastante interesante, que nos va a iluminar y nos va a prestar de verdad un servicio muy especial para muchos jóvenes que están en camino, pero que a veces le faltan quizás puntos de, como diríamos en la arquitectura de fuga, hacia dónde apuntar. Felipe Andrés Rosso. Ah, Andrés Felipe, sí, casi padre. Bueno, el orden de los factores no altera el parador del producto. Bueno, nos conocemos desde hace varios años en los cursos de formación. Vamos a entrar un poco en ese tema del camino de la vida ya realizado y por realizar, que Dios te ha permitido vivir. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? Bueno, padre, aunque yo soy cachaco, de pura cepa, mi familia es una mezcla, en mis abuelos y mis padres, del Tolima, de Boyacá, de municipios de Cuninamalca, como por ejemplo es Caquesa, un poco eso. Pero yo tengo un factor adicional y es que nuestra familia, por temas de seguridad en la época fuerte de la guerrilla y por la... cuando entró en quiebra Telecom, nosotros nos fuimos para Canadá cinco años. Entonces yo tengo la nacionalidad canadiense también y hay algo de eso en mí. Al día de hoy todavía pronuncio algunas cosas mal en español al fruto de eso. Entonces tengo un poco de lo canadiense, un poco de lo colombiano y en una familia muy musical, porque se conocieron en un contexto del Ministerio de Música. ¿Cuántos son en tu familia? Pues son mis padres y tengo un hermano menor padre. Bueno, ¿y dónde estudiaste entonces? ¿Aquí en Canadá? Correcto. El tiempo que estuve en Canadá fue de los ocho años hasta los trece. Entonces tuve la experiencia de la primaria en Canadá, muy bonita, muy acompañada de libros y de las bibliotecas allá. ¿En francés o en inglés? Es una muy buena pregunta. Estuve en el área, la provincia que se llama Colombia Británica, que es la más inglesa que hay. Y allá en Canadá, la francesa únicamente es Quebec. Bueno, ya después aquí en Bogotá, bachillerato. Correcto, padre. ¿Y dónde? Yo estudié en el gimnasio de Lontanar. Es un colegio que en ese tiempo quedaba en una hacienda patrimonial que le da el nombre al sector de Casa Blanca. Que eso fue entregado durante la campaña libertadora de Simón Bolívar a algunos de los generales que luego de que ganaron esa campaña, se entregó esa hacienda, que es preciosa, protegida como bien de interés cultural y que tiene una capilla muy bonita de hace trescientos años. Bueno, ya luego entras a la universidad y tienes el contacto con Central de Juventudes. De hecho, el contacto con Central es mucho antes, porque una amiga en común de nuestra familia, Aura Huacaneme, ella venía de tradición de acá de la Central de Juventudes, de estar en experiencias, y ella hizo el año misionero de la Central de Juventudes. Ella les recomendó entonces a mis padres que yo fuera a hacer la Escuela de Líderes Juvenil, y así fue como yo lo conocí a usted, padre, con catorce años, en la Escuela de Líderes 221 en San Jorge, en la finca de San Jorge. En Central de Juventudes de la Capilla. Fue una etapa muy bonita porque es la etapa de siembra. Claro. Allí tú captaste muchas ideas seguramente y alguna que te acompaña hasta hoy. A mí lo que más me marcó siempre fue en las áreas de formación que tenemos en las escuelas. Siempre la que me ha acompañado es la patriótica. Y es algo que está conectado a mi familia también, porque mi abuelo fue su oficial paracaidista, que ayudó a diseñar algunos cursos de los lanceros y muchas cosas de esas. Entonces, para mí, la disciplina como una forma de hacer oración, fue algo muy valioso que yo encontré. Y luego, leyendo a profundidad la obra del padre Luis María Fernández, creo que se hace muy visible como a través del orar, también hay oración. Y siempre me ha acompañado eso. Como dice Dios y patria, ¿no? Que es el lema, precisamente, de la policía. Sí. Porque el ejército desfece en la causa. Ya. Pues bueno, mira, esta etapa marca parte de tu futuro. Y viene entonces la elección de estudiar en la universidad. ¿Cómo la realizas? Fue bastante difícil, precisamente porque en mi etapa del colegio, yo tuve un interés, se podría decir, un poco dispelso, en el sentido de que me iba muy bien en diferentes materias. Entonces, yo tuve un acercamiento y un interés por el derecho, por la medicina, pero, y especialmente por la historia. Pero llegué a un punto en el cual pensé en cómo relacionar la historia, pero que tuviera un perfil en ese tiempo pensaba en consecuencias económicas de que se pudiera lucrar. Y entonces la historia pura salió de la ecuación un poco. Y se me ocurrió la arquitectura, porque tiene un núcleo histórico, pero tiene una aplicabilidad técnica y mezcla habilidades de navegación, de geografía, de más cosas que siempre me han apasionado. En Telemiga tenemos arquitectura y fe. Es una conexión interesante, que es también histórica y que es visual, porque encontramos unas iglesias hermosísimas que hacen referencia precisamente a la evangelización, a la presencia de comunidades religiosas, etc. Bueno, no es el tema de arquitectura y fe, pero para que cuando veas Telemiga, veas que de verdad hay una conexión bien importante entre la arquitectura y la fe. Y entonces, ¿dónde estudias? Pues, teniendo en cuenta ese contexto que discutimos, al final decido apuntar hacia la Universidad Nacional, hacia los Andes y también a la Javeriana. Y paso el proceso en las tres y al final decido entrar a los Andes y allá curso mis estudios de pregrado. Y luego el posgrado sí tendría la oportunidad, que es el que terminé recientemente en la Universidad Nacional. La universidad es un escenario de múltiples influencias. Influencias, influencias políticas, condiciones económicas, élites, movimientos de mucha clase y también el campo de la fe. Pero entonces dejemos para otro espacio, hacemos un pari. Yo he estado conectado con el mundo universitario, sabes, por la Universidad de la Gran Colombia. Allá hice mis estudios desde el colegio, la universidad, ya luego una parte directiva, después grado, etc. Yo voy ahí. Y en la historia de la Universidad de la Gran Colombia, la Facultad de Arquitectura jugó un papel importante porque mi abuelo vivió la crisis del Bogotazo. Y allí, frente al incendio de Bogotá, pues, vio que la arquitectura jugaba un papel importante y se propuso un concepto de arquitecto de hombres nuevos. ¿Cómo te suele a ti esa expresión? Pues, uno me parece muy interesante el contexto que planteas del Bogotazo porque es transversal a la vida del padre Luis María Fernández también. Sí. Pero en este espacio no tendremos oportunidad de profundizar tanto en eso. Bueno, respecto a lo que planteas, sí me parece muy interesante porque desde los estudios de la fe muchas veces se hace la analogía o se encuentra la figura del arquitecto desde lo bíblico y como una forma de explicar la labor que cumple Dios, pero a veces también lo opuesto, ¿no? La piedra que se echaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Entonces, creo que sí se puede ser arquitecto de hombres nuevos. Yo creo que Dios puede hacer eso si nosotros le permitimos obrar en nosotros, que nos construya. Cuando hablamos, por ejemplo, del plan de Dios, todo arquitecto se mueve en orden a planos. Si no tiene planos, ¿qué va a construir? Y si quiere construir bien, debe tener unas medidas muy exactas y una matemática y unos conceptos de estructuras, de calidad de materiales, tantas cosas. Pero, ¿cómo vives tú tu profesión ya, hoy? Es una pregunta muy interesante porque un poco con lo que hemos logrado discutir hasta ahora en el programa he mostrado que mi interés es un poco interdisciplinar y yo creo que en eso precisamente me ha apoyado la arquitectura. Nosotros en la profesión consideramos que no somos especialistas, sino que somos generalistas porque podemos dialogar con todas las personas que llegan a la obra. En ese sentido, se podría decir que sabemos un poquito de todo y a veces un poquito de nada, supuestamente, pero eso nos permite entrar en diálogo y poder afrontar las diferentes condiciones que se puedan dar. A veces se hace la comparación con el director en el cine, por ejemplo, es un rol muy similar. El arquitecto debe saber de biología, de agronomía, de aguas, de vientos, de iluminaciones, toda una cantidad de conjunto de cosas. Entonces, es generalista, ¿sí? Sí, aunque siento que esa palabra está un poco tergiversada en nuestra sociedad actual porque tiene un tinte un poco despectivo de que uno no ha realizado suficientes estudios en eso y se quedó así. Pero yo creo que si uno hace un estudio histórico y se devuelve a figuras como Leonardo da Vinci, como los grandes referentes del Renacimiento y de estas épocas, pues podemos encontrar que ellos eran maestros en lo que hoy nosotros consideramos diferentes ciencias o diferentes disciplinas. Y en ese sentido, sí estaría orgulloso de decir que pudiera ser generalista. Como en la medicina, ¿no? Médico general es bien escaso. Sí. Porque ahora todos son especialistas. Exacto. Bueno, entonces, de la vida universidad, ¿qué aspectos podemos conocer de tu actividad, de tu paso por la universidad? Pues mi paso por la universidad fue bastante interesante en los Andes. Ahí yo me vinculo con el grupo Sin Medida que fundamos en ese espacio tan complejo en el cual no hay una capellanía, no hay permiso para hacer actos abiertamente de tinte religioso. Una cuestión un poquito contradictoria porque lo principal de la Universidad de los Andes es la libertad de expresión. Pero en ese espacio nosotros nos planteamos ubicarnos y usar esa misma libertad para plantear que pertenece la Iglesia Católica en ese espacio. Y nos planteamos recuperarla. Y empezamos encuentros donde tenemos nuestros campamentos, donde te conocimos también a ti. Y diversos espacios donde empezamos a compartir. En paralelo, yo empiezo a tener más experiencias eclesiales con otras instituciones. Entonces, durante esa época yo me vinculo con la Conferencia Episcopal de Colombia y con la Asociación Misioneros de la Juventud, que es nuestra hermana de Central de Juventudes. ¿De ese tiempo, esas experiencias, alguna anécdota especial que recuerdes? Bueno, yo creo que en eso me entenderás. Tú que has estado en tantos campamentos, escuelas y experiencias, creo que siempre uno nunca se agota de anécdotas. Pero alguna especial. Por ejemplo, en esa época tuvimos un cursillo, un pequeño curso en la capilla, en Cachipay. Y fuimos a una caminata, a mí me gusta mucho el senderismo, al Salto de las Monjas. Y fuimos con el sacerdote, con el padre Camilo. Hicimos una misa en la caída del agua de las cataratas. Fue muy bonito. Pero la parte más anecdótica fue que me enfermé terriblemente porque me tocó ayudar a salvar a una chica que no sabía nadar y ella se apoyó sobre mí. Y esas aguas no son particularmente buenas para tomar. Eso fue toda una experiencia. Amibiasis. Bueno, la parte anecdótica es sabrosa y podríamos sentarnos mucho tiempo a compartir anécdotas de todo índole. Algunas hasta trágicas, porque me ha tocado a mí. Pero bueno, vamos a tu vida profesional y tus opciones en últimas... Porque todos partimos de un punto y hablamos del camino de la vida y lo llevamos a otro punto. En ese camino de la vida, ¿cómo vas tú? Pues, a nivel de una reflexión general, creo que he tenido diversas etapas en ese camino interdisciplinar. Ahorita acabo de culminar una profundamente académica de producción de investigación de la universidad, de la maestría. Y también he estado en unas etapas empresariales muy en cargos de gerencias de proyectos, de eso. Pero siento que quiero pasar a... O volver, se podría decir, volver al servicio. Y creo que esa es la palabra clave para mí en este año, por lo menos. Y es un giro hacia opciones en las cuales yo pueda aportar desde lo poco que sepan en las áreas que tenga alguna experiencia y lograr impactar a los demás. Como diríamos nosotros acá en la central, es de dejar un mundo mejor atrás de nosotros. Entonces, creo que esa es una idea a fuerza para este año. Vea, qué interesante. Porque, de todas maneras, estás en una etapa a los 27 años donde se resuelven muchas cosas que son ya más definitivas, ¿no? Y en ese camino, entonces, ¿qué se te ha presentado? Bueno, padre, estamos en un espacio de confianza, obviamente. Nadie se va a dar cuenta. No hay nadie mirando acá. Algo que ha sido muy valioso en mi experiencia y se conecta un poco con el tiempo que estuve en la conferencia episcopal y con el tiempo que estaba acá en la central de Juventudes. Es que nos caracterizamos por ser muy abiertos entre las diferentes comunidades católicas y de nutrirnos de los diferentes carismas. Creo que es muy importante, y lo han planteado los diferentes papas, los últimos especialmente, de no aislarse en una comunidad porque se puede perder un poco la noción de qué es la iglesia. Y en ese sentido he tenido la oportunidad de compartir con muchos movimientos juveniles. Yo fui el delegado nacional de movimientos juveniles apostólicos en el año 2016-2017, coordinando la llegada del Papa también. Y en eso he tenido la oportunidad muy valiosa de conocer a los promotores vocacionales de cada uno, a los diversos chicos de los movimientos. Y en ese contexto, ahorita, que acabo de culminar una etapa profundamente académica, hay diferentes puertas que se empiezan a abrir. Desde lo académico hay una oferta de continuar en el doctorado. Es un camino que es válido, pero siento que conociéndome a mí mismo es un ciclo en el que jamás terminaría yo de doctorado en postdoctorado en otra maestría, pero siento que quiero aportar y emplear desde la práctica también. Y están surgiendo oportunidades de misión con algunas de estas comunidades que menciono, como lo pueden ser los mascos, los escalabrinianos. Propiamente hay oportunidades acá en la Central de Juventudes. En todo lado hay oportunidades de obrar. Bien, entonces una pregunta. Dios, ¿qué quieres de mí? Y ese es el punto donde quizás para mi cura te ponen una temática personal muy profunda y seria porque es de resolver. Resolver ese camino hacia donde va. Se dice todos los caminos conducen a Roma y de verdad también todos los caminos conducen a la santidad y hay que buscarla cada uno en su propio camino. ¿Para qué esto es llamado? Y entonces es una oportunidad como de introspección serena, espiritual y que Dios en últimas muestre porque de todas maneras viene de la respuesta tuya. Nosotros hablamos aquí de vocación que es un llamado de Dios una respuesta del hombre y una misión que cumplir. Son como tres momentos. Dios me llama a que yo respondo sí o no o todavía no y para qué. Entonces estás tú como en ese en esa hermosa encrucijada de la vida. Así es, padre. Creo que lo que tengo claro ahorita es el servir y esa es una de las partes de esa ecuación. Pero sí, hay muchas variables. Ya me le metí un matemáticas al tema. Esa ecuación. Estamos como muy, muy científicos. Pero verdad, es una ecuación en últimas la que tú vas a ir resolviendo para ver al final igual santidad. Esa es la meta universal, padre. Bien, hombre. Un tema que también tiene que aparecer tu futuro como laico, como casado. Bueno, ahora sí. Menos mal estamos en confianza, padre. Yo he seguido un camino de discernimiento fruto de ese acercamiento a tantos bellos movimientos de la iglesia. Y siento que todavía sigo en ese discernimiento. Estoy abierto a la vocación del matrimonio. Pero nunca he sacado del todo de las opciones la vida religiosa o sacerdotal. Entonces, creo que un regalo próximo que me puede otorgar Dios en este año es continuar en esa labor de discernir lo que Él quiere para mí y de yo responder a su llamado. Bueno, creo que vamos llegando al final de nuestra experiencia de Para mi Cura. ¿Y qué pido yo? Señor, pues que Dios te ilumine que de verdad puedas tener los encuentros necesarios para ese discernimiento y sobre todo tener rectitud de intención para lo que venga. Y el Señor te mostrará con toda seguridad. Pidámosle a Dios que de verdad te siga mostrando el camino y entre los caminos el tuyo para que puedas regresarte y ser feliz. Y esto es también para todos los jóvenes que en este momento están en situaciones parecidas. Que el Señor de verdad les ayude, les inspire y les mueva a realizar lo mejor. Dios te bendiga a ti en tu opción y a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias, Padre, por este espacio. Gracias.